Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Recibir a un amigo, un consultor político de estos que están en boga, están de moda hace unos años para acá Le ha ido muy bien a los consultores Y hay algunos que dicen que están en campaña y no están así Que están en campaña y no están... Oye, vamos a recibir a Raniero Casoni, que viene a hablarnos de su podcast Democracia Infectada Pero antes de eso, un aplauso ahí para... ¿Qué hace el consultor político? Mira, es una pregunta valiosa A veces los consultores tienen la idea de que, mejor dicho, los clientes tienen la idea de que nosotros ejecutamos Los consultores es consultar Desarrollan estrategias al diseñar investigaciones primero Para poder entender qué es lo que quiere la población Qué comunicar, qué debe hablarse Y es tan importante el oficio del consultor político Que no solo sirve para campañas políticas Sino también para los gobiernos Y tenemos una experiencia en que los últimos ocho elecciones en América Ocho elecciones en las que los gobiernos que son oficiales han perdido a sus candidatos Es decir, por ejemplo, el caso de Colombia Que es el más reciente El candidato Iván Duque no pasó a segunda vuelta En Chile, el candidato del gobierno no ganó Ganó la izquierda, ganó Gabriel Boric En Perú, el candidato oficial tampoco pasó a la segunda vuelta En Estados Unidos, Donald Trump también perdió En República Dominicana, que fue el primer país en plena crisis de pandemia También perdió el candidato oficial Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que la dinámica social a la que estamos inmersos en medio de esta crisis En la que estamos post pandemia, en pleno periodo de guerra En la que ahora Alemania también está pidiéndole a sus ciudadanos Que recogen agua, que guarden agua Porque puede haber un apagón de 10 días En esta crisis, es importante saber comunicar Y tener un buen feedback con la gente Y lo vimos en la pandemia como sobre todo las mujeres Y esto es importante porque esto es un llamado también a las mujeres A prepararse, a participar en política Que fueron las mujeres las que mejor supieron manejar la pandemia Que supieron manejar bien su relación Y las que menos perdieron popularidad Estamos hablando de Jacinta Arden, de Angela Merkel De la, no me acuerdo ahorita, la de Corea del Sur en su momento también ¿Qué quiere decir esto? Que los consultores políticos estamos para asesorar Para darle escenarios a los clientes Y son los clientes los que ejecutan Porque también esto es una realidad Los consultores ni ganan ni pierden campaña Solo asesoran porque el que ejecuta no es el consultor Es el cliente ¿De qué se compone el equipo de un consultor? Por ejemplo, yo te llamo por una campaña ¿Quién es, quién es tu medición? Yo necesito un equipo Estas personas Bueno, hay una campaña presidencial Vamos a ponerlo Vamos a ponerla, vamos a ponerla senatorial Bueno, en la senatorial ¿O de alcaldía? Sí, más pequeña Porque tal, o diputación Porque nadie puede pagar Sí, porque el regidor no busca equipo No, no El regidor no busca un equipo Y pocos diputados Pero está bien, presidencial Que sería el top Mira, la presidencial requiere Y requiere un consultor Cabeza Que es el que se encarga de toda la estrategia Y consultores que empiezan a ser Digamos Los que empiezan a aterrizar la estrategia A través de táctica Decía Dice El libro Esto no es marketing De Seth Godin Tú puedes decirle incluso Tu estrategia a la persona Pero el problema es cuando No tienes a quien Te ayuda con las tácticas Nunca le digas la táctica A los clientes Porque al final Te los pueden copiar Entonces Aquí Necesitas un consultor cabeza Un consultor que te ayuda Con los contenidos programáticos A aterrizar ese programa de gobierno Porque tengo que decir la verdad La gente no vota Por programa de gobierno La gente no vota Por programa de gobierno Y además Yo le pregunto a las mujeres Sobre todo ¿Ustedes eligen a su pareja Por ser la mejor opción Porque te da las mejores propuestas de vida? No No Bueno Lo van a preguntar los hombres Lo dejamos hasta ahí Sobre todo aquí Eso es otra cosa Yo me fijo en la propuesta Yo veo futuro Entonces sigamos Sigamos mintiendo Exacto Necesito un asesor En el corazón Entonces Es que Es lo mismo en la política La política no vota Por Por el Digamos Voy a poner el mejor ejemplo En caso de Colombia Todo el mundo sabía Que Fajardo Era como la mejor propuesta Porque era un tipo matemático Académico Con las mejores propuestas De gobierno Con la capacidad De enamorar Quedó cuarto Quedó cuarto Que quiere decir esto La gente no vota Porque tengas la mejor propuesta Como que la mujer Ni el hombre tampoco Elige su pareja Porque les dice Conmigo vas a tener una mejor vida Vamos a viajar Vamos a desarrollar Mejores promesas Pero en el caso de República Dominicana Que entiendo que políticamente Somos un país bastante atípico ¿Cuál es la diferencia Que tú has podido notar En ese sentido De otros países? Mira Lo que hay en América Latina En general Tenemos muchas similitudes Lo que tenemos Son cosas Que son diferentes De hecho la forma De campaña de aquí es diferente No Fíjate que no Fíjate que no Fíjate que Lo que sí cambia En República Dominicana Es que aquí se habla Tres temas fijos Y eso no lo consigues En ningún país En América Latina Corrupción Seguridad Y salud Religión Béisbol Deporte Exacto Y todo el mundo sabe De política Incluso con clientes Tú te sientas con el cliente Le estás dando las asesorías Le estás dando las pautas Ah pero eso yo lo Siempre hay alguien del equipo Pero eso yo lo decía Ah pero eso yo lo decía Y yo le pregunto ¿Y por qué no lo hacían? ¿Por qué no lo hacían? Entonces aquí se sabe Mucho de política Le gusta la política Y además hay un fenómeno Que es que al dominicano Le gusta la fiesta política No se me olvida nunca Estar en una caravana De un candidato X Que si no estaba Digamos No estaba ni siquiera En los papeles de Sonar Pero en la caravana La gente salía Y le celebraba Y le decían ¡Eres el mío! ¡Eres el mío! Y le saluda Y salía Y era la fiesta Y eran unas pobladas Y yo decía ¿Eres el día? Están en la caravana Pero yo me quedaba abajo Y yo preguntaba ¿Y usted lo conocía? No pero es que Es para celebrarlo Es para que me dé una cerveza Oye oye Eso Es muy dominicano Entonces Aquí además El síndrome del candidato Que ocurre mucho es Que cuando tú eres candidato Todo el mundo te dice Que va bien ¡Wow! ¡No vas a ganar! Y que vas a ganar Eres el mejor Eres lo máximo Entonces El trabajo del consultor Es decirte ¡Ey! Aquí la encuesta Me dice O sea Mira ¡No vas a aparte! Hay una anécdota Hasta Bacho Hasta Bacho Bacho va a ganar Tú estás votando tu cual ¿Bacho va? Pero se pegó esa campaña Sí, Bacho va Todo el mundo lo dice ¿Cuándo? Cuando Bacho va No Bueno eso fue un Búscala Un candidato Un comunicador Que se lanzó Que se lanzó Como candidato a la presidencia Entonces su eslogan era Bacho va Se popularizó el Bacho va Como que Como que él iba a ser presidente Ya lo sabe O sea de una manera Cuando eso no había redes sociales Ni siquiera No, no, no Pero orgánicamente Todo el mundo decía Bacho va Bacho va ¿Que todavía no lo dice? Ni voto sacó Bacho no fue Bacho no fue Pero todavía no lo dice Pero que si hubiesen redes sociales Quizás también lo que ocurre Es que los likes No son votos Exactamente Ni la popularidad Digamos Ni la popularidad Ni la cantidad de seguidores Ni la cantidad de personas En Twitter Alfonso Alfonso fue tendencia En Twitter Todo el tiempo Cuando anunció Su candidatura a la presidencia ¿Iba a votar por Alfonso? Ay Dios mío No sé si tú conoces Un artista nuestro Fernando Villalona Mejor conocido Como el niño mimado Mi abuela bailaba Cada rato Es mi abuela Yo siempre he dicho Que si la popularidad Se llevara en una traducción A votos Él hubiese sido presidente De la república Porque el amor Que le tenía la gente A Fernando Entonces explíquenos sobre eso De qué forma Se le puede hacer entender A los políticos Que esa popularidad Que se da en el ámbito artístico No se traduce en votos Que si se traduce en votos Fíjate que Ey buena pregunta Fíjate que Fíjate que Para continuar con la pregunta Del boli Ahí empieza el consultor de tierra Es decir El consultor de tierra Te ayuda a que la estructura Política De tu partido O de tu proyecto Empiece a buscar los votos Empiece a tratar de Cambiar esa percepción De que me agrada A yo me voy a movilizar A votar por ti Que de hecho El fenómeno El mejor fenómeno Fue el de Rodolfo Hernández En el caso en Colombia Que no tenía estructura partidaria Que no tenía estructura política Pero que su capacidad De generar opinión Y generar sentimientos Encadenado con consultores de tierra Que apoyaron en el tema De aterrizar Lo que dice arriba Para que la gente de abajo Lo sintiera Y se involucrara En la campaña Para ayudarte a movilizar Un poco lo que hizo Incluso Obama Que es el mejor caso De cómo transformar Un Una popularidad En votos ¿Cómo se cambia? Bueno Lo primero es saber Escuchar El político No escucha en general Y a mí no se me olvida En una En un workshop Que hicimos acá En la República Dominicana Con Orlando Goncalves Que es un consultor De trayectoria Él le decía A los que estaban ahí presentes Todos los políticos Como todos los seres humanos Tenemos dos ojos Dos orejas Y una boca Escuchen el mensaje Vean más Escuchen más Y hablen menos Entonces ¿Por qué? Porque hablar menos Cuando tú estás viendo Y estás escuchando Vas directo A lo que quiere la gente Y en este momento En que Estamos En exceso De información Donde hay Una Voraz información Que está afectando La democracia Que está afectando Incluso la percepción Que tenemos de ella Y donde Pensamos a dudar De que si De verdad vale la pena Vivir en democracia ¿Por qué no ponemos Un modelo tipo China O tipo Rusia? En ese momento Es cuando más Necesitamos Que los políticos Se comuniquen más Con la ciudadanía Que los gobiernos Entiendan Que son Que se deben Al pueblo Y que necesitan Tener una comunicación Directa Porque El fracaso Del modelo Nos va a llevar A dictaduras A la pérdida De libertad Hoy muchos dicen No, que China Es un buen modelo Porque todo el mundo Está progresando Y la pobreza Se radica Pero basta Y sobra Que por ejemplo En un programa De radio Alguno de ustedes Haga algún comentario Sobre algunos Miembros del partido Alto chino O un chiste Y vengan y lo cierren Eso es lo que pasa Es más Para no ponerlo muy lejos Una cosa Que hizo Que pasó en China Y que afectó Al mundo El doctor Li Weliang Aquel doctor Que en el año 2019 Denuncia Que hay un nuevo Una nueva cepa De virus A través de la red social No se supo más Del doctor ¿Ah? Del doctor no se supo más Lo están buscando No, no Es que el doctor Lo fueron a buscar Le hicieron borrar El tweet Le hicieron Retractarse Veinte días después En enero China Reconocía al mundo Que tenía una nueva cepa Del virus Y dos días después Falleció el doctor Por el COVID Falleció por COVID Entonces Eso pasó en China Por eso es la importancia De la democracia La teoría de conspiración Dicen ellos Que fue por COVID De aquí ¿Qué campo? Dale, dale Que te vi Ustedes los asesores Yo no sé si ustedes tienen Una asociación de asesores políticos Ustedes tienen Una asociación de asesores políticos Latinoamericanos Yo soy miembro De la asociación latinoamericana De consultores políticas De la cual forma parte JJ Rendón Mauricio de Bengochea Ángel B. Casino Que es uno de los Que está de moda Lo verdugo Bengochea El de Abinader Tienen ustedes Y el ex de Leonel Y el ex de Leonel Tienen ustedes Un código ético Para determinar Quién es Cuando se hace una asesoría Por marketing O por valores sociales Del candidato Buena pregunta Mira Excelente La verdad La ética del consultor Depende de cada consultor Y de la forma en que se moviliza En lo personal Yo no me movilizo Por ningún candidato Que no me convenza a mí Es decir Es el trabajo De En mi caso Al buscar un candidato O me busca un candidato La primera tarea Que yo tengo Es convencer al candidato O al cliente Que me contrata Pero la tarea Que no sabe el cliente Que tiene que realizar Es convencerme Como candidato Porque en el momento Que no me convence Como candidato Yo salgo por la puerta Claro O le pongo un monto De esos exorbitantes Para que te digan que no Esa es la verdad Bueno ¿Quién es el padre De la consultoría política? Joe Napolitano Joe Napolitano ¿Dónde vive? Un norteamericano Que falleció Ya Un norteamericano Que es el precursor De la consultoría política En América Latina Y llevó Llevó Campañas Por ejemplo En Venezuela Con Carlos Andrés Pérez En el año 1979 Es una campaña Que pueden buscar Y de hecho Se llamaba El hombre que si camina Eso es saltando Del charco Eso lo hizo Carlos Andrés Pérez Y eso ha sido Un modelo Que se ha copiado Y ha resultado ¿Y quién es el asesor Político de Maduro? Hay unos brasileños Hay inteligencia cubana Que también está funcionando Pero no se deja llevar No le ha funcionado Y también hay que tener Algo en cuenta Cuando una campaña Es desigual Siempre favorece Al que tiene el poder Al que tiene el poder En el caso específico De Nicolás Maduro Que es el mismo caso De Hugo Chávez En su momento Era Joao Santana Uno de los consultores De Hugo Chávez Y la ventaja Que siempre debe tener Un consultor Es que si tú tienes Las herramientas Para poder actuar Es decir Poder actuar En el sentido Si tienes investigación Si tienes la información Si tienes un equipo Que opere realmente Y si tienes disciplina Dentro de ese equipo De campaña Puedes lograr los resultados Una pregunta Si las elecciones Fueran ahora Ponte tú Ahora En agosto Viviendo Tomando Desde tu expertise Y tomando en cuenta La coyuntura actual Lo que está pasando Con la delincuencia Todo este tema Con la policía El tema de la luz Todo lo que está sucediendo Ahora mismo Si las elecciones Fueran ahora En agosto ¿Cuál tú crees Que sería el destino Del gobierno El gobierno de turno Y como segunda pregunta ¿Qué tú crees Que tienes que hacer El gobierno actual Para cambiar esta percepción Que hay ahora mismo De saturación De wow ¿Qué pasó con el cambio? Que hay ahora mismo En vista de estos Dos años que vienen A futuro Era una pregunta De esas que Que provoca Destapar una fría Sí, sí, sí Mira Primero Ya hay segunda vuelta O sea Si las elecciones Fueran en agosto Hay segunda vuelta Lo que nos dicen Las investigaciones Es que sería Luis y Luis Abinader Que pasaría Primera vuelta Ganando la primera vuelta Y segundo Iría Leónel Fernández ¿Qué va a pasar? Bueno Son múltiples escenarios Todavía es muy pronto Para definir Aunque en política El tiempo pasa volando Y que la gente Se va preparando Para eso La verdad Es que También es una Carrera de resistencia Particularmente Pienso Que el presidente Abinader Aún No está en campaña Política Por la reelección No confundamos Campaña de gobierno Con campaña De reelección Él está en campaña De gobierno Y ha hecho Un ejercicio Bastante interesante Que lo ha hecho Mantener en medio De la crisis Una cierta popularidad Porque Toma una decisión Y si las redes sociales Sobre todo Se manifiestan Se va para atrás Se va para atrás Eso está diciéndole A la gente Yo te estoy escuchando Exacto Sin decirlo Yo te estoy escuchando Entonces la gente dice Yo tengo fuerza Yo tengo poder Él me está escuchando No me ignora Entonces eso es un ejercicio Interesante Y además Aún el gobierno Que intentó hacer Un ejercicio De campaña De la reelección Para mí Que fue el domingo pasado El domingo pasado Que no funcionó Porque no se entendió Cuál era la actividad Realmente Y algunos funcionarios Fueron a hacer Mítines políticos A insertar su nombre A promoverse ello Y no hacer lo que El presidente pidió Pues eso está Y Eso es por parte Del gobierno del PRM Que hay que verlo Con cuidado Y no subestimarlo Porque A partir Para mí A finales de este año Y empezando El año que viene Van a empezar A inaugurar obras A empezar a hacer otras cosas Para cambiar Esa percepción Que es verdad Y que no han pegado Un blog Dice la gente Dice la gente Entonces ¿Qué es más importante? ¿Inauguraron obras? ¿O finalmente Ver algún tipo de preso Por todo A la gente A la gente Para el dominicano No es normal Hubo un ministro En el que yo me reuní Y yo le decía La gente no sabe su gestión ¿Y sabes qué pasa Con la gente Que no sabe su gestión? Que su gestión Es más humana Las obras A la gente se le olvida Yo le pregunté Incluso En una mesa amplia ¿Quién construyó El edificio De rectoría De la UAS ¿Qué presidente? Leónel Fernández Lo recuerdo Porque desde ese momento Que yo pasé por ahí Yo dije Hay una placa enorme Que dice Que fue Leónel Fernández Y yo le he preguntado Varias veces a la gente Y la gente se le olvida La gente sabe ¿Quién hizo los elevados? ¿Quién lo empezó Y quién lo terminó? ¿Quién lo empezó Y quién lo terminó? Y los túneles Y el metro Sí Pero digamos Hay obras Que pasan Desapresuridad Para el mismo Guasdiano Incluso Y puede ser Que algunos lo sepan Y puede ser Que algunos lo sepan Porque por ejemplo En el caso de Venezuela Llegó un momento En que Hugo Chávez Decía que el metro Lo construyó él Y se lo creyó Y hubo gente Que lo creyó Entonces Aquí lo que vale Es la acción Que impenetra realmente Y que afecta La vida De esa persona Que se hace Que ese Pequeño esfuerzo O esa acción Que se hizo Cambió la vida De esa persona Y yo le decía A ese ministro Usted no tiene obras Porque no las puede hacer Pero lo más importante Que usted tiene Es que transformó La vida pública De muchas personas Que usan Son usuarios De estos servicios Y que nadie sabe Que fue usted Última Ivonne Decías que El hecho de que Por ejemplo Digan algo Y que vuelvan para atrás Que la gente lo percibe Como que Ok me están escuchando Pero eso No puede ser También negativo El hecho de que No se supone Que tú viniste Con algo que ya Tú lo tenías listo Que lo analizaste previo Entonces el hecho de estar Para atrás, para adelante No me dice como que Tú no sabes lo que estás haciendo En pocas palabras Sí Eso se O a quien están cogiendo presión Eso lo dice sobre todo O también Eso también lo dice mucho El círculo político Si tú te metes en Twitter Todos los opinadores de Twitter Te van a responder Y van a decir Que qué mal Lo importante No es lo que te diga La opinión publicada Es decir La prensa Y el Twitter Y sobre todo Twitter Lo que importa Es la opinión pública real Es decir La ciudadanía Un conflicto Que fue Marcó el año 2019 Todo el mundo Hablaba en el Twitter De la reelección Que Danilo iba a la reelección Que el problema Leonel Que Leonel no quería Que Y todo el mundo Criticaba en Twitter Por qué Luis Abinader No habla del caso Y que Luis Abinader Hablaba poco De la reelección Luis Abinader Habló dos, tres veces Del tema Y ya Incluso hizo una marcha Y ya No habló más del tema Porque eso no era La agenda De la ciudadanía ¿Cuál era la agenda De la ciudadanía? Las promesas que hizo El tema de la policía Aumentando el saldo Corrupción El tema De los impuestos Cambio El tema Cambio Cambio Eso era lo que la gente Realmente quería oír Porque yo digo Que es muy pronto Para decir que Leonel y Luis En el 2024 Van a pasar a segunda vuelta Porque es una carrera De resistencia Mientras más Te expones también Y en esto Lo que viene ocurriendo Con Leonel Está exponiéndose Mucho en este momento Incluso va a presentar Una plataforma De partido Que lo va a exponer De una u otra manera Y pareciera que diluirse Mientras que el PLD Se debate Entre tres Cuatro candidatos Que tienen que Definir Cómo es Y que Va a depender De la cantidad De votantes Quien pasa Democracia infectada ¿Cuándo es? ¿Cuándo lo podemos escuchar? ¿Dónde podemos escucharlo? Bueno La primera temporada Eso surgió En plena pandemia Por esto que les estoy contando De que la preocupación Que tengo Junto a mi equipo De que la democracia Se está perdiendo Se está perdiendo Esos valores Empezamos a hacerlo Vía Zoom Y fue un ejercicio Hicimos seis episodios Y fue bastante interesante Es una forma Relajada De ver la política Porque Si bien el COVID Ya tiene vacuna La democracia aún no Y entonces para tratar De arreglarlo Pues bebemos un poco De bebidas espirituosas Y tenemos algunas dinámicas Que lo hacemos Para que sea divertido Para que la gente lo vea Para que la gente se conecte Y venimos una segunda temporada En Su Mundo TV A partir del sábado Dieciocho de junio De ocho de la noche A nueve de la noche Lo pueden ver Si no lo ven ahí Pues lo van a ver En mi canal de YouTube Donde vamos a tener Incluso una versión Extendida Del programa Muchas gracias Gracias señor